¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Buenos días! Ya amaneció, pero ¿qué creen? Que nos quedamos despiertos súper tarde, como hasta las 5 y algo de la mañana. Ya estaba amaneciendo y eso fue lo que nos hizo correr cada quien a su nido porque ya estaba viéndose así como que la lucecita por las ventanas y al poco ratito pues despertó todos los niños, una corredera, una gritera, unas rizadas. Entonces ya no pudimos dormir. Y ahorita como que todavía... ¡Uy! Me siento así media rara. Este, mis hermanos y hermanas hicieron café. Yo tengo una taza de café gigante. Y uno de mis hermanos trajo este tocino de pavo y huevo. ¿Noé fue? ¡Uy! ¡Noé! Entonces vamos a pichar para pagar entre todos. Sí, dice el vino que me voy a ir corriendo. ¡Sí! ¡Ja ja! No, no se crean. Y ya están desayunando todos ahorita. Este, ahorita bañé a Dania, pero se bañó con el agua fría y bien divertido. Nunca la había visto bañarse con agua fría y la pobrecita brincaba, pero fue su opción. Lo que pasa es que aquí hace demasiado calor y muchos de nosotros apagamos el boiler cuando hace demasiado calor. Y apenas está transicionando el clima, pero de día todavía el agua está buena para bañarse cuando el boiler está apagado. Y Dania no se quiso esperar porque le prendieron el boiler, pero no se quiso esperar. Y pegaba unos brincotes y unas rizadas. Entonces fue divertido ver que experimentara eso, o sea, que se bañara con agua fría. Les voy a enseñar todos alrededor, voy a girar. Todos con lentes como... Ahí está David, ahí está Viri, la doctora, haciendo un sándwich. Y Noé, no, está desvista siempre. Y ahí está Viro. ¡Viro! Entonces, ¿qué dijiste? Que disfruten su sueño mientras puedan. Ahorita todos quieren hablar de sueño y de... Ok, vamos a desayunar y ahorita nos vamos en un ratito. ¿Quieres? ¿Quieres? Ah, sí, ¿quieres? ¿Les quiere enseñar David el desayuno? Que es... Tortilla de harina, huevo con tocino de pavo. ¿Y está rico? Muy rico. Oigan, acabamos ya de por fin encontrar el local de Carmen Ochoa. Ya salimos de la casa de mis hermanos. Y les quiero platicar que batallamos tanto para encontrar el local. Estábamos utilizando nuestro Google Maps. Pero por alguna razón, de ninguna forma lo podíamos encontrar. Les voy a tratar de explicar ahorita. Está metido detrás de un lugar que se llama... Bueno, está al lado de un lugar que dice Metro PCS. Y les voy a enseñar afuera cómo se ve un poco. Porque de verdad, el GPS nada más te deja prácticamente en la esquina. Y ahí es un crucero. Y de ahí en delante había un montón de locales, pero no hay nada. Y todo estaba cerrado ahorita y era como... Ay, ¿dónde estoy? Oigan, me veo bien loca. Grabé con mis hermanos afuera lo de las pacas que ellos compraron y me asolíe y ya me había terminado de bañar. Y miren cómo quedé, quedé como loca. Y además huelo como un chango. Bueno, voy a entrar y ahorita les grabo para que vean cómo se ve de fuera el local, ¿ok? Denme un minuto. Y lo chistoso, también lo divertido más bien. Está la cara de Carmen Ochoa allá arriba. Y dice raspados. Así se llama el lugar. Ah, no, esperen. Raspados Carmen Ochoa y sus delicias. Y tiene ella como un gorrito de chef color morado. Este, voy a ver si lo capta más. Porque, no, vean, como está de mucha luz. Entonces, a lo mejor David ahorita me puede ayudar a grabarles el local de fuera, ¿ok? Oigan, pasé al baño y les quiero platicar. Está súper limpiecito aquí adentro. Y hay un boiler aquí. Otra cosa, acá está la taza del baño enfrente de mí, ¿ok? Y aquí arriba, como pueden ver, hay como acomodación extra, como para si traen bebés, pueden ayudarlos a utilizar el baño más fácil. Eso es súper chido hacer, la verdad. O sea, es acomodación extra para sus clientes. Y eso siempre se aprecia. Sabemos que las mamás, a veces batallamos con ese tipo de cosas, que los bebés o los niños chiquitos se asustan. Y eso es un plus. Entonces, si andan por el área, vénganse para acá. Otra cosa, me encontré esta cosa gigante aquí adentro y realmente no sé qué es. Si alguien sabe para qué es, platíquenme. Vean. ¿Qué es? ¿O qué está cubriendo? Parece como media canoa. ¿O será una nuez gigante? ¿Qué es eso? Alguien, platíquenme. Y como les comentaba, todo el local también está súper limpiecito. Entonces, eso, ¡guau! O sea, da una súper buena, buena, buena impresión. Ok, ya voy a utilizar el baño. Ahorita nos vemos. ¿Será esta la canoa de Carmen Ochoa? David se compró estas cosas deliciosas. Unos tostitos preparados. Y vean, traen rielitos, cacahuates japoneses. Y al parecer, allá abajo trae verdura. Vamos a probar qué tal. Dania y Samuel agarraron nieve de colores que parece como nieve de unicornio. Ya lo probé. Y sí son los rielitos originales porque a veces venden de otros rielitos, de otros sabores. Y no los originales aciditos. Y estos son los aciditos. David agarró esta agua de horchata. Ya la probé. Está muy, muy rica. Está súper deliciosa. Así está cremosita. Y los rielitos que acabamos de ver. Y agarró David estos tostitos que están aquí. Tienen jícama. Vean, este es un pedazo de jícama. Y enseguida trae pedazos de pepino. Trae pedacitos de col. Esto es muy fresco. Espectacular. Está picocito, la verdad, muy rico. Y enseguida. Yo también agarré. Esto que están viendo aquí es un elote. Por fin, lo que tanto busqué en California. Lo vengo a encontrar aquí con Carmen Ochoa. Un elote en palito. Estoy encantada de este local. Voy a comerme mi elote. Y agarramos una coca también. Vean. También me lo espolvorearon con chile de polvo. Voy a probar. Está buenísimo. Qué te parece ser tu comida, David? Muy bien. Muy bien. El chile sí está picocito. El chile de polvo. Ya ven que en otros lugares está como nada más sabe a polvo. No. Está picoso. Vean. Todo el chamoy. Todo el chile. Todo la jícama. Todo está delicioso. Vuelve, Kelly. A toda velocidad. Apunta el soldado. Kelly no cae. Adrián vuelve a fallar. Vaya, ver que estamos viviendo. Se está negando la última cara para ambos. Kelly. Está delicioso. ¡Punta por Kelly Ochoa! Hay jaboneses. Hay jaboneses arriba. Trae rellitos. Trae pedazos de mango entero. Trae aquí esto. Esta cosa, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esto? Tamarindo. Bueno, no sé cómo se llama, pero es un tamarindo con chile, un popote. Eso tiene nombre, pero no recuerdo cómo se llama. Si se acuerdan ustedes, platíquenme en los comentarios Todo está delicioso Voy a probar el sabor Es como Mango molido Hizo como el hielito Para ver una máquina de moler hielo Está muy rico la verdad Ya acabamos de salir de cenar De con Carmen Ochoa De local este Estaba súper súper delicioso Y como les comenté allá adentro Mi sueño se hizo realidad De un elote en palito Estaba súper súper rico Les voy a grabar la parte de afuera Para que vean Cómo es que se ve esta área Y para si ustedes llegan a la 75 Puedan saber exactamente Dónde entrar Métanse por esta entrada Y vean Aquí en la esquina está una gasolinera Que dice Arco Al lado también al parecer hay un Jack in the Box Un Metro PC ¿Qué esquina es esta? Está la Indian School Y vean Es en este lado Donde está el arco Este Allá por ejemplo Hay un Church's Chicken Un Tidal Bones No sé qué Y acá en el otro lado No sé qué había La verdad Pero métanse para la esquina Donde está el AM PM Porque Les digo El GPS Nada más nos dejó aquí Como abandonados En la mera esquina Y la verdad Sí Dimos varias vueltas Giramos hacia mano derecha Giramos para la izquierda Y nada más No encontramos el local Hasta que David Entró por su Facebook Y ya como que se le pudo Arrimar Y ya pudimos dar con el local El local Estaba Súper limpio Y otra cosa que les quiero decir Ya ven ese olor Que yo les he dicho Que al momento de que uno llega A un lugar Por ejemplo A los AirBnBs Y que huele a limpio Ah bueno Así olía Pero allí Ok Entonces ya le da uno Confianza Muy muy rico Todo la verdad Y todo a buen precio Ah sí Y dice David otra cosa Todo a buen precio Que ya sabemos Que nos encanta Y aparte son Muchos antojitos deliciosos Me hubiera encantado Probar más cosas Pero la verdad Es que ya estaba llena Y Ah otra cosa David y yo Estábamos tratando De terminarnos El refresco Que compramos en envase Y fue a preguntarle Al muchacho Que si le daba un vasito O que si por ejemplo Gracias Me prendió la luz David Que bueno Que si nos daba un vasito O que si nos podíamos Llevar el envase Y nos dijo el muchacho Que el envase No lo podíamos llevar Entonces No realmente quiero el envase Porque no sé Qué voy a hacer con él Pues ponerlo en la basura Me imagino Pero Este Es chido Que te lo puedes llevar Entonces nada más Les paso ese dato Para que no les vaya a pasar Lo que a mí y a David Que estábamos Empanzándonos de refresco Y ya estábamos llenos Ya vamos a ir rumbo a Tucson Este Porque pues ya mañana Ya el lunes Y ya Ya comienza la semana Igual que como todo Esta semana Pues Y entre el trabajo De David Y entre el trabajo De por ejemplo De Le vamos a tratar De dar a la casa Esta semana Porque realmente Queremos ya terminar Ese proyecto De la casa Ya estoy como Ya me cansé De estar viviendo Dentro como de una zona De construcción Pero pues ni modo Así son estas cosas Cuando uno no quiere pagarlas Y que las quiere hacer uno Para ahorrar dinero Tiene uno que tener paciencia Y Pero ya llevamos semanas Así Como que ya me empieza Como Ya me empieza a pesar La verdad Entonces Ya vamos a agarrar Ahorita el freeway Y ya nos vamos A la casita Les quería decir Una cosa más Antes de irme Me estaban preguntando Que donde está La grubo Esta que Por ejemplo Les comentaba Aquí en Phoenix Me encanta Es una de mis favoritas Porque tengo Otras dos Que uff Ahí Siempre salgo Con las manos llenas Ok Es esa la que fui ayer Y esa se encuentra En la ciudad De Goodyear Entre las calles Se llaman Estrella Y la estrella De esa calle Se convierte en Pebble Creek Estrella Y McDowell La McDowell Así se escribe Ok McDowell Entonces En ese cruce Hagan Usen su Google Maps Y les va a dar La dirección exacta Está muy muy grande Y aparte Que está dentro De una zona Donde hay casas Más nuevas Entonces Hay mucha mercancía Y a buenísimos precios No se les olvide Sacar su cupón Llévenselo Porque obviamente El 20% de descuento Ah Y ayer les comenté Que utilicé el cupón Pero no les comenté Antes Cuando yo viví aquí Se gastaba Uno 10 dólares Y ya le daban El 20% de descuento Con el cupón Pero resulta Que ahora lo cambiaron A 20 dólares Tienes que gastar Mínimo 20 dólares Y no puede ser Por ejemplo La etiqueta Que está En venta por el día O Si tampoco Es fin de semana Donde venden Todo hacia 50% No puede uno Tampoco utilizar El cupón En eso Es obvio Entonces Es todo Es todo Lo que les quería platicar No se olviden También de Busquen Busquen cosas Busquense la vida Busquense las cosas Más fáciles Entonces nos vemos En la casa Ok Ya me iba a despedir Pero me acordé Que les quiero mostrar Que fueron las cosas Que yo le compré A mi hermano De su paca De sus pacas De sus pacas A mis hermanos Perdón Dos de ellos A David y a Noé Que les compramos En sus pacas Yo vengo encantada Como pueden ver Aquí traigo la caja Llegando a casa Les muestro Ok Entonces Ahora si Los dejo Porque ya Yo me empiezo A marear La verdad Ya si en un carro O en un camión Yo siempre me comienzo A marear Ay Ahorita que me acordé Algo Cuando recién Estaba casada Con David Y veníamos aquí A Nogales A visitar a mis suegros Y yo Comenzaba a marear En la parte de atrás Y siempre me tenían Que echar enfrente Y me sentía mal Porque Siento como que Es descortés Que yo vaya enfrente En lugar de La esposa De mi O sea Mi suegra Yo siento como que Es una falta de cortesía Entonces Ay Me siento mal Pero de verdad Por ejemplo Ahorita ya me voy mareando Entonces Ya los voy a dejar Antes de que vomite Aquí Elote es como el exorcista Entonces Ahora si Nos vemos en la casita Bye bye Ya llegamos a casa Gracias al eterno Llegamos bien Y como pueden ver aquí Ya estoy empezando A limpiar Arranqué por ejemplo Las cobijas de la cama Las arranqué Y Estoy poniendo a lavar Yo por lo general Lavo los domingos Y ahorita es domingo Entonces llegando Ya los niños Fui y los acosté Samuel se quedó dormido En el camino Y Dania también llegando Y luego luego Se cepilló los dientes Bajó a su conejo Lo bañó Lo puso en su jaulita Le lavé Le lavé la jaulita En la que venía Ya lo bañamos Bueno lo bañó Dania Y ahorita ya nada más Estoy como reorganizando todo Poniendo ya todo en su lugar Mi bolso también Lo limpie De cualquier recibo De todas esas cositas Las cosas que traje De la tienda De la segunda Goodwill Le arranqué Las etiquetas Y ya estoy poniendo Todo a lavar Y les quería mostrar Ah quiero destornudar Destornuda Lidia Destornuda No no me salió Pero aquí lo sentía Bien horrible Les quería mostrar Las cositas Que compré De con David Y con Noe Viro y Noe Y una de ellas Fue un toldo Toldo Creo que se llama Es donde uno Es como una Pop up shade Para las personas Que saben que es eso Es como una Este Sombra instantánea Y creo que nada más La estiras La estiras La estiras Este Inmediatamente ya tiene sombra Que Yo ya les había platicado Que yo quería una Porque Al momento de que vamos a acampar Ay así un calor Horrible Y eso obviamente Nos va a servir muchísimo Y luego Para el cuarto de Dania Agarré Déjenles muestro Que es lo que agarré Para el cuarto de Dania Es una Esfera De cristales Que va a ser su Para su cuarto Vean Es esta Que está aquí Son cristales Todo alrededor Y lo chido de esto Es que va a despedir todavía Como pueden ver Ahí en el centro Es para Pues trae el foco Y al parecer No me dice De donde es esta Esfera Pero creo yo Que viene de Target Creo que viene de Target Ok Entonces agarré la esfera Y luego enseguida Lo próximo que agarré Yo y David Agarramos Es esta luz gigante Que están viendo aquí Es esta luz Que están viendo ahí Allá en la esquina No les puedo La puedo tentar Porque pues La estoy cargando Con una mano Dice que son 5000 lumens Y la quiero poner En el área de la cocina Porque ya saben Que cuando Es verano aquí Hace demasiado calor Y por lo general Tenemos que tener La luz de casa Prendida Porque yo cierro Prefiero cerrar Todo en el verano Y que el sol Se quede fuera Ni modo Hace un calor Las personas Que viven aquí Me entienden Y muchas personas Que no viven aquí Y no saben El calor Que se vive aquí No lo entienden Nada más Es como Ábrele Ábrele Pues créanme Que yo también Le quiero abrir Pero de que Prefiero Morir Echarruscada O mejor Vivir como vampiro Prefiero vivir Como vampiro Bueno Y a ver Que más Ah nada más Esas tres cosas Agarramos de con ellos Y Lo próximo Tenían una casita De campaña Más chica Y David ya me había comentado Que deberíamos De agarrar una casa De campaña Más chica Lo que pasa Es que la que tenemos Nosotros Es enorme Es como Como puedo decir Como para Ocho Ocho personas Voy a decir Incluso tiene una separación En el centro Donde se podría Podría Fácilmente Dividir Como para dos familias Pero usualmente Nada más vamos nosotros Y hagan de cuenta Que tenemos como Una mini mansión Pero si tarda Más tiempo En armarse Que Las otras casas De campañas Pequeñas Esta sería como Un chiste Armarla Y ya David me comentó La otra vez Que deberíamos De agarrar una más chica Porque nos gusta Ir a acampar La verdad Y También otra cosa Esta Para llevarla Es enorme Y si ya Tuviéramos una pequeñita Pues Hagan de cuenta También es como Un chiste Acarrearla La verdad No sabría Cuanto decirles Cuanto mide Pero están chiquitas Son nada más Como para tres Máximo cuatro personas Entonces Me parece Una excelente idea Ah Y también Tienen una Weed eater Para comerse la mota No Es para Mochar el sacate Pero ya saben Esas No sé Cómo se llamarán Que es como Chicotean el sacate Prácticamente Y nada más Como que lo van mochando Este Aquí crece Sacate Pero como Esparcido Entonces Hay piedra También afuera Entonces no podemos Pasar una máquina De césped Entonces Fácil Nada más Con una chicoteadora Pues pobrecito Lo chicotean Hasta la muerte Y ya Ah Y tenían unos cajones Que son como para Organizar Son plásticos Como los que agarré El otro día ¿Se acuerdan? Los que utilicé Para organizar Las cosas de acampar Pues tenían No sé si Cinco o seis De ellos Que voy a ver también Ya que organicen ellos Sus precios Hagan todo eso Y aparte que ahorita Ya no traíamos espacio En el carro Este Cuando ya organicen Y planeo Después regresar Otra vez a Phoenix Lo que pasa Fue una visita Muy corta Y yo quisiera Haberme quedado más días Pero David tenía Que venir a trabajar Este Él puede trabajar De donde sea Ok Porque él teniendo Internet Podemos estar Donde sea En cualquier parte Del mundo Pero resulta Que Si necesita Como un espacio Obviamente Durante el día Necesita un tiempo Callado Entonces Preferimos regresarnos Y ya después Regresar otro día Este Por esa razón Y luego aparte No quería molestar Mucho a mis hermanos Y hermanas No me quería quedar Mucho ahí con ellos Nada más para no No estar Nunca me han dicho Nada Pero creo que Prefiero No estorbar A estorbar Que cuando ellos Vienen a mí No me estorban Pero yo siento Que yo estorbo No sé cómo Explicarles eso Y tampoco Nunca me han hecho Una mala cara Ni mis cuñadas Se han portado Súper chidas Conmigo Pero siento Como que Como que Enfada O rápido Y quizás No necesariamente Yo Pero los niños Corriendo Este Comiéndose la comida De otras personas Haciendo todo eso Y como les comento Siempre nos han tratado Súper amables Súper chidos Y también en lo que Podemos Cooperamos O hacemos ese tipo De cosas Pero aún así También como están Transicionando De trabajo No quisiera yo Como interferir En eso Si me explico Porque todos sabemos Que cuando estamos Cambiando de trabajo Se siente una presión Y de verdad Yo sé que les va a ir Súper bien a ellos Porque Cuando se venden cosas Eso que yo lo hago Medio tiempo Es una súper ganancia Pero yo les he comentado A ellos Si ellos lo agarran Como un trabajo real Y que se den su tiempo Durante el día De invertirle Sus ocho horas O más Van a poder estar Vendiendo como psicópatas Psicópatas Vendedores Este De verdad lo creo Ustedes van a ver Hace años Yo miraba En el internet A dos vendedores Uno de ellos No me acuerdo Cómo se llama Es un hombre Y otro es una mujer Y cuando yo recién Empecé vendiendo en ebay Ellos dos también Estaban vendiendo en ebay Y se iban a las goodwills Todavía siguen yendo Ellos a las goodwills Y siguen revendiendo Y haciendo todo eso Pero ahorita La señora ya abrió Un local Y el hombre Tiene un pawn shop Que se me hace Súper chido Porque ellos dos Lo hicieron de tiempo Completo Y lo que yo hago Nada más lo hago A medio tiempo Si me explico Entonces si de verdad Si de verdad uno Métanle en la chancla Acceleren Trabajen Ya les comenté En la tarde Este es el país De las oportunidades Este Para todos Y para todas Hay Entonces Yo sé Y confío en el eterno Y también son Hombres muy trabajadores Mis hermanos Mi papá Desde niños Nos ha empujado Un sentimiento Súper feo Llegar de México Y haberte desecho De tus cosas allá Pero para mí Se sentía como Wow Una nueva oportunidad Y eso es todo Lo que les quería comentar Ok Muchísimas gracias Por haberme visto Muchísimas gracias Por acompañarnos Les mando un besote Ya voy a terminar De limpiar aquí De poner todo en su lugar Me voy a meter a bañar Y a dormir A dormir Por fin Espero que descansen Nos vemos mañana Si el eterno quiere Besos Abrazos And Trudo Membranz Total